Allí en la coordinadora, a los padres de familia el profesor Miquilerma también les hace la recomendación. Que queda consideración también de los padres y madres de familia si envían o no a sus hijos con la... pues siempre pensando en que no vaya a haber una baja en la salud de los niños. Maestros y maestras presentes en las escuelas, si es que no tenemos alguna instrucción de la Secretaría para alguna eventualidad que podamos nosotros con tiempo avisar, pero estamos preparados al menos en esta parte de prevenir, de que se tenga mucho cuidado con la salud y el proteger a los niños pues con las ropas adecuadas para tener una mayor protección del frío. Muy bien, maestro, por último es que en cuanto al mes en que entra... Este es sobre las vacaciones, lo dejamos ahorita en un momento, le digo cómo quedó todo y a fin.